¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Perdonad que no esté muy a tope, pero es que quiero hacer este vídeo un poco para desahogarme porque me he enterado de una cosa que me está tocando un poquito la moral y es que me han apartado, me han apartado chicos. Pero bueno, tenemos que avanzar, tenemos que seguir por nuestro camino, no pasa nada, esto puede pasar. Vamos a empezar una nueva serie, vamos a jugar a Radical Red, que a todo el mundo le está yendo bien y quiero que a mí me vaya bien también. El lunes empezamos nueva serie de Radical Red, a ver, me ha pillado todo un poquito en caliente y he decidido grabar este vídeo pues para que lo sepáis todos, pero bueno. Ahora sí me ha dado tiempo a hacer un tráiler que yo creo que os va a gustar, así que chicos, dentro tráiler. Muchachos, estuve pensando, ¿qué tienen ganas de hacer en los próximos meses? ¿Tienen algo pensado? Claro, es que el problema es que, ¿sabéis algo de Jota? Porque yo no sé nada. Me ha parecido que estaba, o sea, completamente out. Creo que se borró el canal y todo, o sea, que no sé, no sé nada de él. Sí, sí, está full desaparecido. Entonces, no sé, yo pensé, no sé, hacer a lo mejor un versus, pero claro, somos tres, entonces no sé qué podríamos hacer. ¿Hacemos un tri? ¿Un triloque? Triloque. Yo lo pensé, pero hablé con Zen el otro día y no está muy de acuerdo. Vaya, vaya, vaya. Así que habéis venido a buscarme, ¿verdad? Un triloque. Ya, ¿y qué más? No, no, ¿qué más? ¿Qué más? Digo, no, porque... Porque nos habéis copiado las ruletas. Nos habéis copiado nuestra forma de hablar. Solo falta que os llaméis enses entre vosotros, no lo entiendo. No, es que me empieza a tocar la... ¿Minita de Tinder? ¿Qué decías, Pache? Perdona, ¿eh? Sí, un triloque. Sí, 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 sin problema, sin problema. Adelante, adelante. Tú, sí, sí, a lo que quieras, no te preocupes. Sí, sí, tío, de verdad, de verdad, siempre he sido muy fan de vosotros, de verdad. Sí, sois la polla, de verdad. Todo estupendo, venga. Va, sí, ya, lo que él quiera. Pero, hermano, yo estuve hablando con Samork y me dijo algo bastante más interesante. Escúchame, ni puto caso, que el Zen está diciendo todo el rato que... Que no se quede, que no roba, que no sé cuánto, el Zen es un gilipollas. Aquí mando yo, que soy el bigotes y soy el mayor de todos. Soy el mayor de los enses. A ver, eres el mayor de los enses, pero es el que tiene menos carisma. Y más dinero. Tienes más dinero, pero el más carismático soy yo y por eso hago esto de presencia. Bueno, que sí. Que pueden hacer un triloque, ¿no? A ver, podemos... Pero si nosotros nos copiemos de tres ingleses, ¿qué no me van a decidir copiar un triloque? A ver, la ens, ens... No, venga, hombre. Original. ¡Ojo! Pues Samork y Oscar nos dejan en dos contra uno. Hacemos triloque. Perfecto. De una. ¿Cómo lo veis? Me sirve, me sirve, me sirve, me sirve. Perfecto. Oye, chicos, chicos, chicos. ¿Cómo que triloque? ¿Cómo que no estoy por aquí? ¿De qué vais, tío? ¿Me habéis preguntado acaso? Chicos, bienvenidos al Tetraloque 2. Espero que no os hayáis creído lo del principio del vídeo porque era todo una broma. De verdad, espero que lo paséis muy bien en esta serie porque va a ser la leche. Bienvenidos al Tetraloque 2. Nos vemos el lunes en el canal de Pachi. ¡Os queremos muchísimo!